Buenas tardes, nos encontramos con el profesor Reynaldo Funes, historiador, coordinador del programa de investigación histórica de la Fundación Antonio Núñez Jiménez de la Naturaleza y el Hombre en Cuba. Es profesor adjunto del Departamento de Historia de la Universidad de La Habana y obtuvo el premio al pensamiento caribeño por el libro de Bosque a Sabana, Azúcar, Desforestación y Medio Ambiente. Sí. Profesor, hasta los recorridos del simposio, ¿qué opiniones se ha hecho y cómo cree que la historia ambiental se fortalece con esta clase de eventos? No, yo creo que primero, bueno, reconocer el gran trabajo que han hecho aquí en Colombia los organizadores. Realmente creo que va a ser un gran simposio para continuar, ya es el sexto que tenemos y se ven un poco los resultados de ese trabajo previo que garantiza en buena medida el éxito que va a tener este simposio. La otra parte es el contenido, son las presentaciones, son las ponencias y yo creo que sinceramente a partir de aquí la historia ambiental latinoamericana y caribeña va a salir fortalecida, ¿no?, por la gran cantidad de ponentes con la gran cantidad de participantes jóvenes que hay que sobre todo garantiza el futuro de este movimiento de la historia ambiental en América Latina. Y aparte que el lugar escogido también, seleccionado por los organizadores, es un lugar excelente, ¿no?, también en Villa de Leyva y que nos permite además tener ese vínculo mucho más cercano, ¿no? Sí. Profesor, siguiendo con esa tendencia de lo nuevo, ¿cuáles creen que son las tendencias o cuáles son las nuevas tendencias que se vienen o que va a desarrollar la historia ambiental? Bueno, yo pienso que es difícil hablar de tendencias, ¿no? En buena medida viene de los temas anteriores que algunos de nosotros habíamos trabajado, ¿no? La ventaja yo creo ahora de las nuevas generaciones es que ya comienzan muchas veces con temas directamente de la historia ambiental y a partir de las distintas líneas de trabajo que han tenido los profesores, a partir de las inquietudes que existen en el ámbito de la historia ambiental. Obviamente hay muchos temas que hasta ahora han sido los más trabajados, por ejemplo, todo el impacto sobre los bosques ha sido un tema muy trabajado, que coincide en la mayoría de los países latinoamericanos. El tema de los cultivos de plantación, los sistemas de agroexportadores, minería en menor medida. Es decir, yo creo que hay temas que se han desarrollado más y que ahora estamos en una etapa de ampliar esos temas, de abrir nuevas líneas de trabajo. Por ejemplo, se ha trabajado mucho más el tema de las plantas que de los animales. Yo creo que todavía en este simposio tal vez no está tan presente ese tema de los animales. Otros temas como el de la energía que acabamos de ver, ese panel. Ahora el tema de los llamados desastres naturales, son desastres sociales, ¿no? Y realmente también quizás en los próximos años haya más acercamientos y a temas... Yo creo que hay que hacer una combinación entre la parte material de la historia ambiental y la parte cultural y política de la historia ambiental. Para mí la historia ambiental no es que sea un retorno a la historia total. Es decir, la historia ambiental debemos verla como algo que nos puede permitir la integración entre diferentes corrientes historiográficas incluso que han surgido, que han sido desarrollados en los últimos tiempos, ¿no? Es decir, para mí la historia ambiental tiene que tener ante todo una visión integradora, en definitiva también inspirada por el paradigma ecológico que es el que guía a la historia ambiental. Es decir, una historia que pueda ser al mismo tiempo una historia de la localidad, pero al mismo tiempo una historia universal, una historia global. Una historia que sea al mismo tiempo especializada, pero con un deseo de ser al mismo tiempo una nueva historia total o global. Una historia que incluya no solo a los seres humanos, sino a las demás especies, a los lugares donde vivimos, los ecosistemas donde vivimos y de los que dependemos, ¿no? Entonces yo creo que la historia ambiental tiene un gran futuro, un terreno que además ya ha sido abonado hasta ahora y que casi seguro en los próximos años va a crecer muchísimo más. Sí, gracias profesor. Siguiendo con su trabajo historiográfico, pues conocemos que su tema es el régimen planteacionista del azúcar en Cuba, especialmente durante el siglo XIX. Algunas conclusiones de su trabajo es que el agotamiento de suelos fue como el principal impacto biológico, lo mismo que la expansión de los bosques. Pero se ha dicho muy poco todavía sobre el impacto a esos regímenes hidrológicos que ha dejado la economía plantacionista del azúcar. Quisiera que nos comenten un poco de eso, profesor. Claro, yo pienso que hay mucho por estudiar sobre ese tema del impacto de la industria azucarera en la historia de Cuba, ¿no? Que es un impacto que dura, sí, que comenzó hace mucho tiempo y que todavía hoy mismo lo estamos viviendo, ¿no? Aunque mucha gente no sea consciente de hasta qué punto esa forma de crecimiento de la industria azucarera comprometió el futuro, quizás, de otras alternativas, otras alternativas económicas, de otras posibilidades desde el punto de vista ambiental también para otros cultivos, también, obviamente, desde el punto de vista social, lo que significa para la historia de Cuba que ese crecimiento de la plantación haya sido sobre la base de la esclavitud. Es decir, muchas veces no somos conscientes de cómo nos afecta la historia, ¿no? Y lo creo que la historia ambiental, una de sus funciones fundamentales, es llamar la atención en ese sentido, que no es solo la historia de las grandes figuras, de los grandes héroes, de los grandes acontecimientos, sino es esa historia de construcción de un metabolismo socioecológico, digamos, ¿no?, entre el ser humano y los ecosistemas o la naturaleza, ¿no? Y que ya hoy día no es solo dentro de un territorio nacional específico, sino que adquiere un carácter global. Dicho eso, dentro de la industria azucarera, hay, para evaluar el impacto de la industria azucarera sobre el ambiente, hay mucho por estudiar todavía. Es decir, en mi libro yo trabajé fundamentalmente sobre ese impacto, que era el impacto más visible, más directo, que sería como un enje de la historia ambiental, que fue la transformación del paisaje cubano desde un bosque, bosque de diferentes tipos de formación a coscosas, predominantemente, hasta una sabana, que es lo que predomina hoy, diferente a una sabana antrópica, que es lo que predomina hoy en el paisaje cubano. Es decir, esa historia, digamos, es la historia que no es solo ese efecto más visible en la creación de los cañabrales, sino después de la aparición de otro tipo de ganadería, por ejemplo, que fue la ganadería no la que encuentra el azúcar en su expansión, sino la que surge después como producto de ese proceso de la creación de esa sabana. Es decir, yo lo que quería demostrar es que el azúcar fue la principal causa de deforestación, y, por tanto, no se puede entender la historia cubana solo en una clave política, solo en clave social, sino en una clave ambiental, que es consecuencia también de ese proceso de desaparición de los bosques a causa de la industria azúcarera. Por una parte está la cuestión de la energía, que, bueno, uno puede decir, había una crisis a lo mejor del abastecimiento de leña o de carbón vegetal, que pudo ser solucionada por la importación de combustible fósil, de carbón de piedra, petróleo, ¿no? Pero el fenómeno de la fertilidad de los suelos, es decir, el declive continuo de la fertilidad de los suelos, del contenido de materia orgánica de los suelos, es decir, son procesos de larga duración, a veces de corta duración o de larga duración, y vemos cómo en ese proceso de expansión de la industria azucarera, es decir, se fueron creando pequeños emporios territoriales del azúcar, que tras un periodo de tiempo determinado eran abandonados, y cuáles eran las consecuencias después de ese periodo de esplendor, ¿no? Y dentro de eso, digamos, hay otros temas, como bien dices, que hace falta profundizar y estudiar, que es el tema de la alteración de los regímenes hidrológicos, ¿no?, de todos estos territorios, tanto de aguas superficiales como de aguas subterráneas, porque buena parte de estas zonas de Cuba predominaba el agua subterránea, más que los propios ríos, ¿no? Y eso yo creo que es un aspecto importante, o el impacto sobre la biodiversidad en el sentido más general, o la introducción de otras especies. Es decir, cómo cambió realmente, dramáticamente, de una manera espectacular, el paisaje de muchos de esos territorios, ¿no?, sobre la base de esa expansión de la industria azucarera. Y bueno, y a largo plazo, es decir, uno hace una visión crítica, una lectura crítica de la industria azucarera, pero eso hay que insertarlo en un contexto global. También, cuáles fueron los factores, cuáles fueron las causas que lo provocaron, ¿no? La división internacional del trabajo, la especialización. Entonces, ¿cuáles fueron, digamos, la relación, como dirían los economistas, de coste-beneficio, ¿no? Entonces, yo creo que muchas veces nos fijamos más en todos estos grandes cultivos, desde un punto de vista, digamos, que han sido los que nos han traído el progreso, el desarrollo, la civilización, pero muchas veces nos olvidamos cuál ha sido el coste a largo plazo, mediano o largo plazo, de esos procesos, ¿no? Sí, profesor, ampliando un poco eso del cambio de paisaje, ¿se podría hacer un lector a la idea de que cambia la isla de verde a dorado, como creo que es alguna de las metáforas que utilizan en el texto? Pero tengo una pregunta más empática. Después de que el azúcar despeja todos estos campos, aparte de la ganadería, ¿cuál es la utilización de estas tierras? Bueno, lo de la metáfora, en realidad el azúcar fue llamado el oro blanco. No tenía tan dorado, sino un oro blanco, ¿no? Que tuvo un precio muy alto que fue, entre otras cosas, la esclavitud, ¿no? Y ahora la esclavitud se puede unir todo ese impacto ambiental tan grande que ha tenido, no solo en Cuba, en otros lugares también, hablando específicamente de América Latina. Sería bueno en algún momento hacer esa historia comparativa de los impactos ambientales de la industria azucarera en toda Latinoamérica en los diferentes momentos históricos, en las diferentes épocas en que ha ido llegando, digamos, esa producción en gran escala a Cuba. Entonces, ¿cuál fue la otra pregunta que me hiciste? Sobre las tierras que quedaron vacías. Eso, mira, hay una cuestión. En Cuba realmente la densidad de población es muy baja, ¿no? Por una parte, esas tierras que fueron quedando abandonadas, ya te digo, la forma más rápida de ocuparlas fue a través de la ganadería. Se han sido dos actividades que han estado, digamos, dominando el paisaje agrario cubano, la ganadería y el azúcar. También hay otras tierras que son abandonadas y que tienen que ver también con la ganadería. Por ejemplo, una plaga muy importante en los terrenos de Cuba es el marabuz, que es una planta invasora que ha ocupado una extensión considerable de territorios dentro de Cuba. Otros cultivos, por supuesto, ha habido épocas grandes planas de cultivos de cítrico o de cultivos para el abastecimiento de la población, ¿no? Es decir, no quiere decir, pero de todos modos la proporción, sin ninguno de esos cultivos ha llegado a cubrir el área que originalmente estuvo dedicada a la caña de azúcar. De hecho, Cuba sigue siendo un país que importa muchos alimentos, ¿no? Tiene que ver también con ese proceso histórico de la creación de unas estructuras agrarias dominadas por esa gran plantación, por esos grandes latifundios, por la industria azucarera. Habrá planes también de repoblación forestal en muchos de estos territorios. Entonces, eso habría que verlo, digamos, históricamente, ¿no? Y depende también mucho de la cercanía a los principales centros de consumo, a las principales ciudades, o determinados proyectos del Estado de incentivar algún tipo de cultivo, ¿no? Aunque obviamente es un proceso que va a llevar mucho tiempo. Esa sustitución de todos estos territorios que estaban dedicados a la azúcar hacia otras actividades es un proceso muy complejo, ¿no? Sí, profesor, ya para concluir, pues, quisiéramos conocer cuál es en la actualidad su trabajo investigativo y qué esperaremos, pues, para la lectura de los jóvenes investigadores interesados en la historia ambiental. Bueno, en realidad, lo que muchos aquí coincidimos es la necesidad de que este trabajo sea un trabajo colectivo, ¿no? De que este tipo de trabajo dentro de la historia ambiental. Y, por supuesto, que se incorpore cada vez más estudiantes, jóvenes estudiantes, que puedan desarrollar líneas de trabajo. Porque si hay algo que se puede hacer en la historia ambiental es abrir muchísimas líneas que han estado totalmente olvidadas, ¿no? Que no se han investigado, o que se han investigado, me puedo decir, en un campo de investigación muy rico desde distintas perspectivas. O sea, hay una gran discusión de que si la historia ambiental es una subdisciplina, o es una nueva disciplina de la historia. Es decir, yo me impino más por pensar que la historia ambiental es como un paradigma, ¿no? Es decir, basada en el paradigma ecológico, que cualquier tema no lo puede trabajar, o casi todos los temas, o muchos temas, lo puede trabajar desde ese paradigma, ¿no? De la historia ambiental. Ahora yo estoy trabajando más sobre temas de la ganadería y de los animales. Es decir, como me he centrado más hasta ahora en el tema de las plantas y el tema de la industria azucarera, yo creo que en la historia de Cuba una deuda importante es tratar de escribir una buena historia de la ganadería y viendo la ganadería también con sus implicaciones ambientales. En ese sentido sería como una especie de contraste, contrapunteo entre la azúcar y la ganadería. La complementación que ha existido, pero también los conflictos entre estas dos grandes actividades que han sido las que han dominado el paisaje de Cuba, ¿no? En todas las épocas. Y las transformaciones que tienen. Es decir, yo creo que la historia ambiental tiene que fijarse sobre todo en los cambios, ¿no? No es pensar en una clave, digamos, tampoco totalmente alarmista o en términos de que todo ha sido un colapso, ¿no? Sino cómo hay esos procesos de adaptación, de evolución, ver la historia como un proceso, ¿no? Y todos esos efectos sobre el ambiente. También ver la capacidad de reacción que hay hacia lo que se llama la negentropía también, ¿no? Las alternativas que tenemos para poder salir de muchas de esas encrucijadas. Yo creo que la historia ambiental o la historia ambiental aplicada, por ejemplo, puede ser una enseñanza en este sentido. Entonces, ese tema también estoy tratando de incorporar a estos estudios la perspectiva del metabolismo sociocológico que trabajan varios colegas. Me estoy integrando a esos grupos. Y también, bueno, por supuesto, trabajando allá en Cuba con jóvenes historiadores o no historiadores, pero que quieran hacer historia ambiental, abriendo líneas de investigación. La aspiración de nosotros sería tener trabajo suficiente para en algún momento poder escribir una historia ambiental de Cuba. De hecho, creo que para hacer también que uno de los que más necesitamos dentro de la historia ambiental es empezar a hacer o empezar a trabajar en función de una historia ambiental que podamos construir colectivamente de América Latina, ¿no? Yo pienso que esto va a ser, yo creo que es uno de los retos fundamentales que tiene la sociedad latinoamericana y caribeña de historia ambiental en este momento. Bueno, profesor, esperaremos muy ansiosos su nuevo trabajo y muchas gracias por el tiempo concedido. Bueno, gracias a ustedes. Tengo otros temas ahí, pero ya no te lo voy a decir. Otros temas porque para trabajar dentro de, digamos, lo que queremos trabajar sobre la historia ambiental de Cuba hay muchísimas cosas. Y yo siempre pienso en decir que esa historia ambiental de Cuba, mientras más historia latinoamericana sea a la vez, es decir, es lo que tenemos que tratar de lograr. Igual que en Colombia, igual que en Brasil, en todos los demás lugares. Y para eso, Solcha, y oportunidades como este evento, ¿no?, que nos permite realmente seguir con atención, que se está haciendo, yo creo que es un punto de llegada y de partida al mismo tiempo importante. Gracias. 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 Gracias.